Tu llegaste a mi vida cuando menos pensé Apenas supe de ti y me enamoré perdidamente Y llegó el amor en un pedazo de luz que forma parte de mí Y le doy gracias a Dios por ese que sé que se llegó a convertir en ti La mezcla perfecta de amor bueno y sincero Ay como te quiero, adoro verte cada mañana Con esos ojos que al verte me matan O cuando riesco solo mirarme sin tener motivo Ay como te quiero, cuando me pides algo sin decirlo Con tu mirada me exiges cariño Y al instante estoy en tus brazos perdido En ti la mezcla perfecta de amor bueno y sincero Ay como te quiero, adoro verte cada mañana Con esos ojos que al verte me matan O cuando riesco solo mirarme sin tener motivo Ay como te quiero, cuando me pides algo sin decirlo Con tu mirada me exiges cariño Y al instante estoy en tus brazos perdido Ay como te quiero, adoro verte cada mañana Con esos ojos que al verte cada mañana Con esos ojos que al verte me matan O cuando riesco solo mirarme sin tener motivo Ay como te quiero, cuando me pides algo sin decirlo Con tu mirada me exiges cariño Y al instante estoy en tus brazos perdido